¿Sos de esas personas que quiere dejar de consumir quesos vacunos y no puede? Bueno, tengo una gran noticia. Diseñé un curso sobre los lácteos vegetales. En este curso online y on demand te voy a enseñar a hacer los mejores quesos vegetales, quesos de alimentación viva, quesos fermentados, quesos que se funden, bocón chinos, queso cheddar, queso para rallar, leches vegetales, yogur y manteca. Recordá que el acceso es ilimitado a todas las clases. Si querés más información sobre este curso online y on demand, metete ya en mi plataforma de cursos online. ¡Te espero!